En el video de hoy vamos a ver curiosidades que seguro no conocidas de la novela turca llamada Mujer o también conocida en algunos países como Fuerza de Mujer y los últimos dos datos son increíblemente llamativos Y ahora sí, sabiendo esto, empecemos Como primer dato curioso destacamos que es una adaptación japonesa La serie es una adaptación del drama japonés llamado Uomen escrito por Yushi Yakamoto, autor de la serie Mother Cuando Ozge, que interpretaba Bajar, leyó por primera vez el guión de la novela inmediatamente supo que quería ser parte del proyecto porque transmite un mensaje importante sobre el valor de las mujeres en la actualidad Y hablando de Ozge, vamos por una segunda curiosidad y es que la actriz turca que inicialmente iba a ser protagonista de Fuerza de Mujer era la famosa actriz turca Berenzat conocida por sus roles en exitosas series turcas como ¿Qué culpa tiene Pandagul? o Amor Prohibido Sin embargo, rechazó la propuesta debido a compromisos con otras producciones lo que le abrió así el camino a Ozge Ospirinzi quien interpreta, como ya mencionamos, el papel de Bajar Y quisiéramos saber en los comentarios, conociendo este dato ¿Cuál preferías que sea la actriz principal de esta serie? Si bien Ozge Ospirinzi la ha participado nos gustaría saber si te hubiese gustado la interpretación de Berenzat Nosotros en lo particular creemos que fue un gran acierto que haya sido la querida Ospirinzi la actriz principal de esta serie Además, ella misma ha confesado en entrevistas que se sintió muy identificada con su personaje y que resultó fácil conectar con ella debido a varias similitudes en sus personalidades y experiencias de vida También queremos destacar el profesionalismo de Ozge ya que antes del rodaje la actriz pasó tiempo con los niños que interpretaron a sus hijos Nisan y Doruk en la serie para así poder construir un vínculo mucho más auténtico Esto ayudó a establecer una conexión real y afectuosa entre ellos antes de las grabaciones Recordemos que estos actores no dejan de ser niños Y para cerrar, con Ozge Ospirinzi destacamos que va más allá de su talento para la actuación y también el profesionalismo ya que es una mujer muy hermosa de forma natural Y eso no lo habrás notado, pero en las dos primeras temporadas Bajara aparece prácticamente sin maquillaje ya que su personaje era tan pobre que no podía permitir comprarse cosméticos ni cremas Y la producción solo le ponía un poco de base para así aclarar su color Pero la actriz ha salido en cámara sin maquillaje prácticamente algo muy diferente a lo que nos tiene acostumbrado la industria del cine y más en Turquía Y ahora pasaremos a unos detalles más neals sobre esta novela Y es que el nombre original de la serie turca es Kadin, que significa mujer en turco Pero la serie se tituló Fuerza de Mujer en Español para resaltar la fortaleza y determinación de su protagonista, Bajar Pero la serie se vendió con éxito en numerosos países de habla hispana Sin embargo, no todos se dieron el mismo título En algunos países como México, Argentina, Perú, Chile, Panamá, Costa Rica y entre otros se conoce como Fuerza de Mujer En cambio en países como Estados Unidos, Puerto Rico, Paraguay, Ecuador, El Salvador, Bolivia y España La serie se tituló simplemente como mujer Y en Uruguay fue una excepción y se cambió el nombre a Coraje de Mujer Y decinos en los comentarios cuál de todos estos nombres te gusta más Si Kadin, Mujer, Fuerza de Mujer o Coraje de Mujer Siguiendo con los datos técnicos de la serie Fuerza de Mujer fue estrenada en Turquía en el año 2017 y consta de 3 temporadas Con un total así de 81 episodios La serie fue transmitida en Turquía por el canal Fox Y se convirtió en un gran éxito de audiencia a nivel mundial Fuerza de Mujer fue un gran éxito en Turquía Y ha sido transmitida a más de 80 países La cual ha sido doblada también a varios idiomas Incluyendo el español, portugués, árabe y ruso La serie ha sido muy popular en América Latina Y se ha convertido en una de las series turcas más vistas de la región Y ha sido especialmente popular en México y en otros países de habla hispana Y dinos qué tan popular fue en el país en el que nos estás mirando Ahora pasaremos a un verdadero dato curioso Y es que los nombres de los hijos de Bajar, Doruk y Nizam Fueron cuidadosamente seleccionados para tener una conexión especial con sus padres Bajar significa primavera Y el nombre de su hija Nizam significa abril El mes en el que comienza la primavera Cabe aclarar que este dato se da en los países en los que está por encima del Ecuador Y que tiene el verano entre los meses de junio y agosto como lo es Turquía Siguiendo con la curiosidad también hay una relación entre el nombre de Arif Que significa empinado y el segundo nombre de su hijo Doruk Que significa norte Esto refleja la unión familiar entre estos personajes Y destaca la importancia de los significados de los nombres en las familias turcas Y para ir finalizando destacamos que era de esperar con esta excelente actuación e interpretación Que la actriz Jojo Esperinci Quien interpreta Bajar en la serie Recibió varios premios por su actuación Incluyendo el mejor premio a mejor actriz en los premios de Turquía y Yoda Award Y también recibió premios en Pantengo de Butterflies Los cuales ponderan lo mejor de Turquía en las series Gracias